hola cómo están todos hola cómo están todos acá con un porsche hola cómo están todos acá hernández de bifo con una chevrolet tracker con una toyota rap 4 mercedes-benz sprinter x-trail nissan acá estamos con un mini hola cómo están todos acá hernández de bifo presentándoles pantalla original de mercedes-benz de bifo con una hermosa lexus tratamos con un jeep wrangler hernández de bifo hoy con una sorpresita estamos con una onda con la carne con una ranger acá hernández de bifo con una fiat toro desde bifo con una doja herni bifo con un bmw x6 a audi tt combina totalmente original sin modificar ni cambiar la estética del auto carplay original inalámbrico celular sin cables carplay totalmente táctil con telefonía música mapas web web map spotify de 10 pulgadas totalmente original sin modificar ni cambiar nada chiquitita original en que le hicimos esto pantalla 12 pulgadas android auto en pantalla original totalmente táctil miren qué belleza mirror link en la pantalla original sin cambiar ni modificar nada de la estética del auto cámara trasera lo que hicimos lo que hicimos fue agregarle cámara delantera carplay en la pantalla original totalmente táctil sin modificar ni cambiar nada de la estética ni funcionamiento del auto pantalla tipo tesla con películas miren qué belleza manteniendo la estética del auto pantalla tesla no como siempre es de bifo no como siempre es de bifo en la pantalla de 10 pulgadas con todos los accesorios correspondientes no como siempre es de bifo en la pantalla de 10 pulgadas no como siempre es de bifo en la pantalla de 10 pulgadas desde bifo siempre brindándole tecnología vehicular pantalla 360 4 cámaras 360 grados en su auto girándolo para el lado que vos quieras y viendo todas las cosas que van pasando a tu alrededor 10 pulgadasuru 5 18 pulgadas Gracias por ver el video.